Juan Diego y televidentes, bienvenidos. Los asaltantes siguen sembrando dolor en las calles de varias ciudades del país. Hoy tenemos reportes de sus acciones en Bogotá, en Palmira, en Barranquilla, pero hoy vamos a ir más allá. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar si nos encontramos en una situación similar y qué están haciendo las autoridades para evitar estas acciones? Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo desde Bogotá, desde Barranquilla y también desde Palmira, pero antes comencemos con uno de los casos más impactantes que se presentó en las últimas horas y se registró justamente aquí en Bogotá. Pablo César Guevara está en la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Y qué fue lo que pasó? Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Las autoridades buscan a esta hora los responsables del crimen de una mujer que fue asesinada en las últimas horas en la capital de la República en un aparente intento de asalto. A parecer trataban de hurtarle sus pertenencias, según lo que ha manifestado la Policía Metropolitana de Bogotá. Noticias Caracol llegó pocos minutos después de lo ocurrido y esto fue lo que captó nuestro Ojo de la Noche. Un disparo en el sur de Bogotá alertó esta madrugada al equipo del Ojo de la Noche. Un hombre se acercó y avisó que una mujer había sido impactada en el pecho por una bala y que estaba atendida sobre la avenida Caracas con calle 36 Sur. De inmediato y en medio de la confusión, varios policías de la estación Rafael Uribe Uribe llegaron al sitio, mientras que en un taxi trasladaban a la mujer de aproximadamente 30 años que estaba gravemente herida. Estos policías buscan a esta hora a unos delincuentes que le acaban de disparar a una mujer, al parecer, por quitarle sus pertenencias. Mientras continuaba el operativo en la parte alta del barrio Las Lomas, la mujer que ingresó de emergencia al hospital del Tunal llegó sin signos vitales. Dicen las personas que la acompañaban que dos hombres a la salida de un establecimiento los abordaron, los robaron y ante la negativa de entregar sus pertenencias le dispararon a su amiga. Los policías que estaban en la búsqueda recorrieron varios barrios del sector, pero no lograron la captura de los bandidos que acabaron con la vida de la mujer, quien no permitió que le robaran el celular y algo de dinero que llevaban, el pantalón. Bueno, pues la policía metropolitana avanza en las investigaciones, pero haciendo la claridad que en estos casos hay que esperar que se desarrolle el proceso para determinarse efectivamente. Se trató de un intento de asalto o eventualmente de otras causas como un ajuste de cuentas. Esto es lo que ha dicho sobre el crimen de esta mujer, el jefe del plan cuadrantes de la policía metropolitana. Estamos investigando, al parecer se trata por cometerle hurto, ella iba junto a tres personas más, sin embargo es muy a priori para ir a mencionar de que ya tenemos establecido el delito. La policía recomienda para estos casos, sobre todo en horas de la madrugada y en horas de la noche, la gente que va de fiesta, evitar los sitios solitarios, porque son caldo de cultivo para los delincuentes y en todo momento ir acompañados de otras personas. Bueno, César, gracias. Y Bogotá no es la única ciudad que en las últimas horas ha sido afectada por la violencia de los atracadores. En Barranquilla, algunos comerciantes han decidido pasar las noches en sus establecimientos comerciales, porque es la única manera de evitar los robos. Vamos en vivo a Barranquilla para conocer más de esta situación. Allí se encuentra Argemiro Pión. Mabel, buenas tardes. Pues lo que dicen los comerciantes aquí en Barranquilla es que pese a que se han incrementado significativamente los patrullajes de la policía en las zonas comerciales, los delincuentes aprovechan cualquier espacio para cometer atraco y microextorsiones. Por eso ellos dicen que además del trabajo en conjunto con la policía, les ha tocado enrejar sus negocios e instalar cámaras de seguridad. La policía en las últimas horas reportó también la captura de cinco delincuentes que según las autoridades tenían azotado a los comerciantes de la capital del Atlántico. El ojo de la noche estuvo con los comerciantes afectados. En este video se observa como un delincuente forcejea y golpea al propietario de un granero en el suroriente de Barranquilla para hurtarle 15 millones de pesos que acababa de retirar de un banco. Según los comerciantes, el atraco y la microextorsión son los delitos que más los han afectado. Ante la situación, comerciantes como Manuel Díaz han tenido que enrejar sus locales y prácticamente vivir presos en sus negocios. En la inseguridad no queda nadie en la calle, si no hay nadie en la calle no hay comercio, esto queda solo. Tenemos que tener muchísimos elementos como cámaras y de pronto estar muy atentos para informar a la policía. En las últimas horas, el gaula de la policía capturó varios delincuentes que extorsionaban comerciantes. Este video muestra a un hombre y una mujer en moto recibiendo el dinero de una extorsión a un comerciante y de inmediato personal del gaula los captura. En lo que ha corrido el año, el gaula de la policía ha logrado la captura de 43 delincuentes en el área metropolitana de Barranquilla. Son 35 casos que se han logrado clasar estos hechos. La policía reportó que permanentemente se realizan patrullajes en las zonas comerciales de Barranquilla. Según nos ha indicado la policía hace pocos minutos, el 85% de las extorsiones a los comerciantes de Barranquilla proviene de las cárceles y el resto de la delincuencia común y de las bandas criminales. Por eso con el gaula están haciendo campañas por toda la zona comercial de la ciudad para evitar que los comerciantes sean extorsionados y asaltados también como ellos denuncian. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y es que los delincuentes no diferencian entre sus víctimas. Da igual que sea una joven desprotegida como en el caso de Bogotá o un comerciante como lo acaban de ver en Barranquilla. Incluso no hay tregua ni en los colegios. Vamos a Palmira en vivo en el Valle del Cauca para conocer el caso de un colegio literalmente sitiado por una pandilla. En vivo estamos con Eduardo Manzano. ¿Cómo así que sitiado? Eduardo, buenas tardes. Hola, Juan Diego, buenas tardes. Pues mire, lo que dicen los integrantes de la comunidad educativa entre profesores, docentes y padres de familia es que el colegio que tiene cuatro sedes está en una zona que es la comuna 1 que está bastante complicada en materia de seguridad por la intervención de los grupos de pandillas que en este momento operan en ese sitio. Han denunciado por lo menos cinco hechos de violencia entre atracos y amenazas contra los integrantes de la comunidad educativa. Los rastros de golpes en la cara de César Arango, coordinador de la institución educativa Antonio Lizarazo de Palmira, son una muestra de la angustia que vivió cuando dos delincuentes por poco lo matan por robarlo cuando se dirigía al colegio. Se encascaró y no pudo accionarla. Al ver yo eso salí en busca de la moto, la moto no me encendió. Él me seguía apuntando, no le salía el disparo. En esta carta las directivas de la entidad aseguran que no es el único caso. El mismo educador recibió un disparo en una pierna hace varios meses. El pasado 11 de abril, un hombre amenazó con un arma de fuego a varios estudiantes. Por eso los maestros piden la ayuda de las autoridades. La paz es posible, sin líneas invisibles. Pero sostienen que nadie los escucha. Cuando se retira la policía aparecen ellos, roban, atracan y pronto con armas. Según la comunidad educativa, los alrededores de las cuatro sedes de este colegio se convierten en verdaderos campos de batalla por la acción de las pandillas juveniles. Aseguran que son esperados en las afueras para ser atracados. Los estudiantes en muchas ocasiones se sienten amenazados. Tras una reunión con los directivos del colegio, la policía se comprometió a fortalecer la presencia en el área de influencia. Vamos a hacer un acompañamiento con nuestra Policía de Prevención y Educación Ciudadana y con la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar más integral el servicio de policía. Según los docentes de esta institución educativa, además de la presencia de la policía, se requiere una acción conjunta para generar oportunidades para los jóvenes que integran estas pandillas. Y precisamente esa acción de la que estamos hablando, acción integral, es por ejemplo esto, actividades recreativas, actividades de salud, atención en salud, identificación a través de la registraduría, lo mismo que afiliación al CISBEN, vacunación. Al mismo tiempo se están pintando las fachadas de las casas en los sitios donde antes funcionaban consumideros de droga, pues están siendo en este momento pintadas las fachadas, se están arreglando las estructuras de la casa, hay capacitación para las madres cabeza de hogar que habitan en estos sectores deprimidos, en labores de cocina, en hotelería y turismo, en montaje de microempresas y asimismo acceso al crédito. Pero paralelamente la policía también adelanta operaciones contra delincuentes, por ejemplo, acaban de capturar a este hombre que las autoridades señalan de haber causado un homicidio en el sector de la Comuna 1, muy cerca del colegio, de la historia del colegio que les acabamos de relatar, causó heridas de arma de fuego a dos personas y en la huida lanzó una granada contra los habitantes de esta comunidad. En este momento se ha ejecutado la captura de este hombre y va a ser puesto a disposición de la fiscalía. Esa es la información por el momento en Palmira, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de reaccionar frente a un atraco? Cuéntenos usando la etiqueta numeral en un atraco yo. Mucha atención que hay noticia de última hora sobre el proceso del alcalde Gustavo Petro ante la Procuraduría General de la Nación. Rocío Franco nos cuenta de qué se trata. Mucha atención que acaba de renunciar ante la Procuraduría General de la Nación el abogado del alcalde Gustavo Petro, quien tiene tres investigaciones, una por el caso de las basuras y otra también relacionada con el nombramiento del exsecretario de gobierno Guillermo Asprilla en su cargo. Esta renuncia viene precedida de un Twitter del mismo exsecretario de gobierno Guillermo Asprilla que señala en marcha golpe de Estado contra decisión ciudadana que eligió a Gustavo Petro. Primero suspenderán y luego destituirán. Democracia es el primer Twitter. El segundo que también escribe Guillermo Asprilla es hicimos la paz, cumplimos la lucha, décadas en democracia, ganamos. Si nos arrebatan tendrán una primavera árabe. Esto se suma a que la Procuraduría acaba de cerrar la investigación con respecto al proceso de las basuras. El proceso se dilatará ya que se requiere que exista un abogado en este proceso. Rocío Franco Moreno, Noticias Caracol. 12.42 de la tarde y este caso que les vamos a contar es el caso de miles de familias en nuestro país todos los días. Imagínense tener que tomar la dura decisión de dejar su casa y buscar otro lugar para vivir porque la violencia en su ciudad o en su población lo obliga a abandonarlo todo, todo lo que tiene. Hace cinco días una familia de nueve miembros tuvo que venir a Bogotá a buscar refugio, nada más y nada menos que en el terminal. Vamos con Luis Eduardo Maldonado para que nos cuente qué ha pasado con los nueve miembros de esta familia. Luis Eduardo. Pues mire, buenas noticias, de esas noticias que nos gusta entregar. Conmigo está María Victoria. A dos mil con sus siete chiquiticos, la menor tiene 14 meses y han tenido que dormir en la terminal de transportes de Bogotá. La gente ha sido muy amable, la comida nunca les ha faltado. Ha habido solidaridad, ¿no? Sí, claro, de buen corazón es la gente de acá. Pero la buena noticia es que esta mañana se hizo esta denuncia a través de Noticias Caracol. Un televidente, un colombiano que estaba en Estados Unidos, vio la noticia, llamó a un familiar y lo puso en contacto con ustedes. Él viene y qué les dice, o ella, la señora que... Sí, es una pareja, ellos dicen, ustedes qué necesitan, tenemos empleo, tenemos vivienda para que ustedes estén allá y no les faltará nada. O sea, les ofrece empleo, vivienda y se van hoy mismo. Hoy mismo, sí, hoy mismo. ¿Ya empacó la maleta? No, no, vamos a esperar más ni a dormir aquí una noche más, por favor. Es una finca, tengo entendido. Es una casa, hay un condominio, sí. ¿Van a cuidarla? Sí, claro, vamos a estar allá, pues, qué más queremos, irnos pronto. Pero me dicen que hubo extrema seguridad en todo, la policía verificó quiénes eran estas personas. Sí, son personas confiables, sí, ellos también estaban desconfiados de nosotros porque no nos conocían, pero todo está muy claro ya. Mire, bienestar familiar, muy pendiente de estos menores, chequeos médicos, toda la mañana, la gente de bienestar, hasta mercados, mucho mercado, ¿no? Sí, la gente, no sea extraño, gente que no llegaba, tenga, vea, téngale regalo, solo así, solo gritando. Es que nos escuchan. Esta señora es la esposa de un taxista que trabajaba en Jamundí Valle. La guerrilla lo amenazó diciendo que ellos se estaban movilizando paramilitares, ¿es así? Sí, claro. Y los sacan de allá. Sí, sí, amenazas, amenazas, hasta que tocó salir con todos mis hijos, no podemos dejarlos y venirnos acá a Bogotá. Sí, pero mire, esta buena noticia de que ya tienen techo, vivienda, ah, mire, otra cosa, se me olvida. La Unidad Nacional de Víctimas se acaba de comunicar con Noticias Caracol, su directora Paula Gaviria, ha mandado el siguiente mensaje. A partir de mañana, mañana mismo ustedes pueden ir a reclamar un cheque de un millón cien mil pesos que les da la Unidad de Víctimas por tres meses, mientras se supera su situación, su trabajo se estabiliza. Pero todo esto se supo porque gracias al trabajo de Eduard Porras, nuestro ojo de la noche, recogió un trabajo anoche y se lo entregó al país. Observemos. En medio del inclemente frío, una familia conformada por el papá, la mamá y siete niños menores de edad, lleva cinco días viviendo en la terminal de transportes de Bogotá. Es muy fría, muy difícil, nosotros venimos de tierra caliente y sufriendo, no nos cae ni verme pensando en el día del siguiente día. La primera noche fue fatal porque dormimos literalmente en el suelo. Afirman que un grupo paramilitar en Jamundí Valle los desplazó y los amenazó con acabar con sus vidas. Ahí están los rastrojos, los machos, algunos de esos. Desesperados llegaron a Bogotá y según ellos, ante la negativa de una ayuda de los entes del gobierno, no tuvieron otra opción que refugiar a sus hijos en los pasillos de la terminal de buses. Llamamos personería, procuraduría, llamamos alta consejería, unión de víctimas, nadie da razón. Gracias a los mismos funcionarios de la terminal de transporte y algunos propietarios de restaurantes, por lo menos a esta familia conformada por nueve personas, no les ha faltado la comida. Pues nosotros les colaboramos dándoles sopitas, lo que hay, comiditas, sopitas, gondón, todo lo que quieran. Para los trabajadores de la terminal que son testigos a diario de esta penosa situación, este caso no tiene precedente alguno. Acá llega mucho usuario, pero no con estos tipos de problemas. Son menores que tenemos que atenderlos en el momento que llegaron, pero es algo muy especial en este momento. Aburridísima, triste, angustiada, pero no derrotada, no derrotada. Los miembros de esta familia piden ayuda urgente, ya sea en Bogotá o para volver a su tierra con la garantía de que no van a perder sus vidas por un conflicto que perturbó y terminó con su tranquilidad. Pues esa ayuda llegó gracias a la denuncia de Noticias Caracol. Se van a ir en algunos minutos, insistimos, no vamos a decir a dónde, se van a ir con algunos funcionarios del gobierno nacional. Y el gobierno ha dicho que en el punto en el que estén seguirán con atención prioritaria en salud, educación y si es necesario, vivienda, nuevos albergues. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Qué buena noticia esa, Luis Eduardo. Muchísimas gracias por su información. Pero, ¿cuál es el panorama de los desplazados en Bogotá y en Colombia? Se calcula que en promedio llegan a diario 150 personas que tuvieron que huir de su región debido al conflicto armado a Bogotá. Y según cifras de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazados, CODES, Colombia mantiene el primer puesto de la lista de países con mayor número de desplazados internos. Aunque hay diferentes cifras, de acuerdo al gobierno, hasta mayo de 2011 en Colombia, 3.7 millones de personas habían sido desplazadas. Pero CODES sostiene que desde mediados de los 80 hasta hoy, la cifra supera los 5 millones. Las autoridades reportaron un golpe al microtráfico en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá. Se trata de la desarticulación de la banda delincuencial conocida como Los Pacheco, que de acuerdo a las investigaciones se dedicaba a la comercialización de bazuco y base de coca. En este video se observa a integrantes de la banda Los Pacheco vendiendo droga en una de las calles de Soacha. La grabación fue pieza clave para la captura de ocho miembros de este grupo delincuencial. Fueron capturados, incautados una cantidad importante de droga, especialmente base de coca, casi cuatro kilos, un uniforme camuflado, un arma de fuego que generaban, digamos, terror allí en esa comuna. Y de la misma manera una cantidad importante de dinero en baja denominación, como lo ven ustedes, una gran cantidad de monedas. Según las autoridades, esta acción ilegal generaba ganancias diarias por seis millones de pesos. Entre los capturados hay cuatro mujeres quienes son señaladas de utilizar su cuerpo para transportar los estupefacientes. Si no hay una, digamos, dama o no hay una mujer, policía que las identifique y las pueda requisar, pues ellas utilizan, digamos, su fisionomía, su género, pues para evadir el control de las autoridades. Los Pacheco operaban en los barrios Florida Alta, El Dorado y El Chico en Soacha a compartir. La policía informó que hay otras ollas de droga en ese municipio, ubicadas en los sectores de León 13, Altos de Cazucá, y en el sector de invasión conocido como Ducales. Recuerde, a la una en punto, es decir, en 10 minutos, más noticias sobre Medellín y Antioquia. Y tras la confesión en audiencia pública de uno de los responsables de la agresión al joven Cristian Jiménez, lanzado por el ducto de un ascensor, Noticias Caracol buscó a la mamá del universitario que está en coma en una clínica de Bogotá. Y Diego Fajardo nos tiene respuestas. ¿Qué dice la mamá de Cristian y qué piensa del perdón que pidió el agresor? Buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Pues antes de ir con la madre de Cristian, hay que recordar que este hecho causó repudio y consternación, como quiera que se trató de un ataque salvaje contra un joven que fue lanzado por el ducto de un ascensor desde un quinto piso en un edificio del noroccidente de Bogotá. Desde ese momento, Cristian se encuentra en lo que se llama un coma vegetativo. Recordemos qué fue lo que sucedió. La tragedia de Cristian Jiménez comenzó en la madrugada del 15 de julio del año pasado, cuando luego de una riña juvenil, el joven fue lanzado por el ducto de un ascensor desde un quinto piso en el occidente de Bogotá. Cristian cursaba segundo semestre de derecho en la Universidad Católica y era amante de la música rock. Dicen los testigos que un grupo de jóvenes que asistía a una fiesta de cumpleaños discriminó a Cristian por su larga melena y que ese fue el detonante que originó la pelea. A Cristian lo cogieron del cabello y le daban contra esto, baja, baja, contra esto, le pegó que también contra esta parte. Cristian fue golpeado brutalmente y luego lanzado por el ducto del ascensor. Las graves heridas recibidas en su cabeza lo mantienen desde entonces en un coma vegetativo. Por este hecho hay seis jóvenes capturados, Hans Acuña y Andrés Eduardo Ruiz en la cárcel Modelo, Nicolás Duzán en la picota y Ramiro de Jesús Gloria, Manuel Francisco Abril y Camilo Andrés Beltrán tienen casa por cárcel. Ayer el joven Nicolás Duzán, uno de los implicados, aceptó ante un juez los cargos y le pidió perdón a la víctima, a su familia y a la sociedad. En primer lugar quiero ropar, perdón a Dios y ha lesionado a Cristian David Jiménez. Pido perdón a la sociedad y a todos los seres que he afectado con esta negosa actitud del 15 de julio del 2012. Duzán, visiblemente afectado, también reconoció que este caso es un mal ejemplo para la juventud colombiana. Voy con la mamá. Precisamente nos acompaña doña Diana Acuña, ella es la madre de Cristian. Gracias doña Diana por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracol. La primera pregunta, ¿cómo se encuentra Cristian hoy? Bueno, en este momento Cristian está teniendo picos febriles, pues normalmente le han dado de 10 meses para acá porque son picos que son a nivel central, son del cerebro. Entonces tenemos que también manejar ese tipo de cosas como las secuelas del golpe. Digamos que está reaccionando un poco. Sí, en este momento ya su coma vegetativo no es tan profundo como al principio. Pues persiste aún, pero de todas maneras ya estamos viendo algunos cambios acerca de su interacción con el medio. De pronto está un poquito más acá en algunas ocasiones, no siempre, no te puedo decir que siempre, pero pues ya por lo menos tenemos la certeza de que hay una esperanza de rehabilitación, una esperanza de una clínica neurológica que nos pueda dar pues luz acerca de su rehabilitación. Es una buena noticia. Ayer hubo una audiencia donde uno de los implicados, el joven Nicolás Duzán, reconoció los hechos, le pidió perdón a la familia, le pidió perdón a Cristian, le pidió perdón a usted y a la sociedad. ¿Usted acepta ese perdón? Ese tema del perdón pues si es con buena intención pues se agradece, pero sin embargo se tiene en cuenta que el daño está hecho y nadie nos va a devolver todo lo que ha pasado, el dolor que hemos sufrido, el dinero que se ha aportado en esta situación que ha sido muchísimo, las lágrimas de toda la familia y sobre todo las secuelas que pueda tener Cristian, porque pues aquí nada está dicho. Claro que sí, pues son las palabras de doña Diana Acuña, la madre de Cristian Jiménez, quien como ha dicho ella, se recupera aquí en esta clínica del occidente de Bogotá. Mabel, Juan Diego. Gracias Diego por su reporte. Entre tanto en Cali sigue causando asombro el brutal crimen de una niña de nueve años por una golpiza que le propinó su padre supuestamente porque le iba mal en el colegio. Quisimos conocer más sobre esta historia y nos encontramos que la pequeña era una estudiante ejemplar. Estamos en vivo a la capital del Valle del Cauca, en el lugar está Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Lo último es que Melanindayana Realpe, de nueve años, la niña que murió como consecuencia de esta golpiza, presentaba un promedio en sus notas de calificaciones de 4,5. Es por eso como la profesora, las directivas de esta institución educativa, sentada en el oriente de la capital del Valle del Cauca, y los propios compañeritos de colegio, no entienden por qué el papá la golpeó hasta provocarle la muerte por sus malas notas. Es por eso que esta comunidad educativa adelantará en los próximos días una marcha y también una eucaristía para rechazar este hecho violento. Estas son las calificaciones de algunos de los exámenes de las 10 materias que vio Melanindayana Realpe, de nueve años, y que aparecen en el informe del colegio donde cursó segundo de primaria. Su promedio, según la profesora de la menor, fue el mejor. Excelente, 4, 4, 5 hasta 5. Le iba bien en las pruebas. Tampoco era una niña con problemas de convivencia con sus compañeros. Muy buen comportamiento, una niña muy disciplinada, muy juiciosa, muy competente. Este fue el pupitre que ocupó Melanindayana Realpe, durante los dos meses y 15 días, que duró matriculada en esta institución educativa en el oriente de Cali. En el colegio nadie entiende por qué su padre la golpeó hasta ocasionarle la muerte, al parecer por tener malas calificaciones. Yo al papá no tuve la oportunidad de conocerlo, ni distinguirlo, ni entablar información, conversación con él, con la madrastra, sí. Cuando me quedé atrasado, que decía que me diera copia y ella me daba copia. A pesar de sus buenas notas, la policía informó que el motivo de la muerte de la pequeña a manos de su padre fue porque supuestamente iba mal en el colegio. De acuerdo a la entrevista, por malos resultados escolares o académicos, hubo una agresión inicial, la niña parece que se defiende igualmente y el individuo en ira y un intenso dolor no justificable genera este tipo de agresiones nefastas. El hombre de 30 años fue llevado ante un juez de control de garantías que dictó medidas de aseguramiento y tendrá que responder ante la justicia por el brutal crimen. Desde hace año y medio, el papá de Melanie tenía la custodia, también tenía la custodia de una hermana mayor de 15 años que también estaba adelantando sus estudios en esta institución educativa del oriente de la ciudad. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Toda una tragedia, Carlos, gracias. Hoy fue extraditado a los Estados Unidos Camilo Torres, alias Fritanga, recordado por su captura en una isla del Caribe mientras celebraba su matrimonio. Torres es requerido por una corte federal de la Florida por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. En la base antinarcóticos de la Policía Nacional, se llevó a cabo el operativo para dar cumplimiento a la solicitud de extradición de Camilo Torres, alias Fritanga. Fuertemente escoltado, esposado y en compañía de otros seis extraditables, bajó del vehículo. Mientras caminaba por la pista hacia el avión Falcon de la DEA, lució sonriente y aparentemente tranquilo. Minutos después, abordó la aeronave. En mayo fue aprobada la solicitud de extradición por el gobierno nacional de alias Fritanga. Sin embargo, él apeló esta decisión y en abril se la negaron. Hoy, una corte federal de la Florida lo requiere por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. Alias Fritanga fue capturado en julio de 2012 en la isla Múcura, en el Golfo de Morrosquillo, cuando festejaba su matrimonio, que costó cerca de 2 mil millones de pesos, con reconocidos actores, cantantes y modelos. Las autoridades nacionales y extranjeras estaban tras el rastro de este hombre, oriundo de un guía chocó, desde 2008, cuando trabajaba en asocio con los paramilitares. Poco se conocía de Camilo Torres, entre otras razones, porque en la registraduría aparecía como fallecido desde 2010. Y la policía acaba de revelar una serie de fotografías que fueron encontradas en el sitio donde fue abatido alias El Negro Sarley, jefe militar de los urabeños. Vamos en vivo con Carlos Barragán. ¿Qué dicen la Dijín y la Fiscalía, Carlos, sobre estas evidencias? Pues que estas fotografías, Juan Diego, son la demostración de que este hombre se movía como peces en el agua entre los departamentos de Antioquia y de Córdoba. En esta primera fotografía aparece alias Irley al lado de su compañera sentimental y en otra con una mujer, al parecer, en una fotografía. En otras dos imágenes aparece Sarley con un perro. ¿Qué hacía con ese perro? Pues parece que visitaba con frecuencia este lugar, esta finca. Y en otra más aparece luciendo un sombrero cordobés. Esta era la apariencia de Sarley en el momento en que fue abatido por las autoridades. Su arsenal personal, teléfonos celulares de todas las características para comunicarse vía WhatsApp o de Messenger. Y también se hallaron allí varias USB y también se hallaron computadores tipo tablet. Vean ustedes las motocicletas, los cuatrimotos en los que se desplazaba por más de 20 kilómetros. Y también tenía un grupo largo de caballos y de mulas que transportaban a este hombre y a su escolta. También la policía reveló un video del momento en que se hace el operativo que permite la acción en la que posteriormente fue abatido alias Irley. Fue capturado su escolta, ya está a recaudo de las autoridades. Pero ¿qué es lo importante también de esta evidencia, Juan Diego? Que en esos computadores, en esas memorias, aparecen correos en los que están prácticamente los vínculos de este grupo de los urabeños con varios miembros de la clase política de Antioquia y Córdoba. Carlos Barragan Rosso, Noticias Caracol. Es la una en punto de la tarde y vamos al departamento de Antioquia donde se pone en marcha un innovador proyecto pedagógico que será replicado en todo el país. Aquí está Diana Pérez. ¿En qué consiste esta iniciativa, Diana? Hola, Mabel. Muy buenas tardes. Pues se trata de parques educativos que se pondrán en 80 municipios del departamento y van a ser completamente financiados por la gobernación. Aproximadamente 2.500 millones de pesos vale cada uno de estos parques. Es por eso que 125 municipios que tiene todo el departamento de Antioquia se están disputando un puesto para tener un parque educativo de estos. Nosotros estuvimos en la convocatoria y esto fue lo que encontramos. Antioquia tiene 125 municipios y todos se disputan un parque educativo de los 80 que va a regalar la gobernación. Ya se asignaron 45 y faltan 35. El gobernador Sergio Fajardo explicó que es un parque educativo. Un sitio bellísimo en nuestros pueblos donde va a estar la casa, la escuela de maestras y maestros. Antioquia digital, todo lo digital, el sitio para el emprendimiento, para la educación media y la cultura. Son sitios, puntos de encuentro donde van a estar todas las oportunidades. La ministra de Educación llegó a Medellín con el fin de conocer este proyecto. Definitivamente digno de ser replicado en todos los demás departamentos de Colombia. A Medellín llegaron representantes de 65 municipios con todas sus tradiciones a la espera de ser elegidos entre los últimos 35 que escogerá la gobernación de Antioquia. Por eso creemos que tener un parque educativo para nosotros va a ser una fortaleza del desarrollo institucional. Los parques serán diseñados teniendo en cuenta las costumbres y arquitectura de los pueblos de Antioquia que participaron y ganaron la convocatoria. Todos estos parques se entregarán en el 2015 y a partir de allí es que el gobierno nacional verá si realmente es factible hacer todo este proyecto para el resto del país. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Hay un caso de aparente negligencia que cobró la vida de una joven universitaria en la zona metropolitana de Barranquilla. Margarita Ariza en vivo nos tiene la información. ¿Qué fue lo que pasó, Margarita? Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. La joven de 24 años fue arrollada por un vehículo en el municipio de Soledad. Hasta allí llegó una ambulancia supuestamente a prestarle la atención médica, pero en vez de dejarla en el primer centro asistencial que encontró en el camino, la trajo hasta una clínica acá en el norte de Barranquilla. Ya las autoridades están al frente de este caso, están investigando. Dicen que están en el proceso de identificación del vehículo y del personal médico que atendió la emergencia. El fallecimiento de Laura Palencia, quien fue arrollada por un carro cuando atravesaba esta calle en el municipio de Soledad, prendió las alarmas. Sus familiares denunciaron que la ambulancia que la recogió la llevó hasta una clínica en el norte de Barranquilla, pudiendo haberla llevado a cualquiera de los hospitales que hay en el trayecto. Cuando iba en el taxi pasamos como cinco clínicas cercanas y decía, pero ¿por qué no la dejaron en una clínica de esta? Estela Navas, madre de la víctima, quien preparaba su tesis para graduarse a mediados de año, dice que tan culpables se sintieron los paramédicos que le ofrecieron excusas. Pidiéndome disculpas a mí por lo que la llevaron muy lejos, que ellos me pedían esa disculpa y que ellos la habían llevado hasta allá porque allá la estaban esperando. David Peláez, secretario de Salud del Atlántico, aseguró que ya están al frente de la investigación. Esa ambulancia debió llevarlo a la unidad de salud más cercana para la estabilización del paciente y no tomar ese paciente y atravesar toda la ciudad. Las directivas de la clínica que atendieron a la paciente anunciaron que se pronunciarán en las próximas horas. Las personas autorizadas para entender esa información ya van a venir, cuando digan todo listico, nosotros nos llamamos. Como soporte de la investigación, las autoridades se comprometieron a revisar el recorrido de la ambulancia a través del sistema GPS que permite monitorearlas. Las autoridades están pidiéndole a la comunidad, a las personas que se sientan afectadas, vulneradas a sus derechos, que denuncien, que se comuniquen a la línea 379-3333, 379-3333, es una línea habilitada a las 24 horas del día. La información desde Barranquilla, con Margarita Ariza, Noticias Caracol. 44 laboratorios y 5 cristalizaderos para el procesamiento de cocaína fueron destruidos por miembros antinarcóticos de la policía en zona rural del Catatumbo, en norte de Santander. Los laboratorios tenían una capacidad de producir 20.000 kilos de cocaína mensuales. Los complejos cocaleros, según las autoridades, pertenecían a alias Megateo, quien estaría delinquiendo con carteles de droga a mexicanos. Estas operaciones fueron realizadas en un trabajo conjunto entre la policía, la fiscalía y el CTI. Y en Pasto, los miembros del Consejo Municipal denuncian el peligro que representa la vieja estructura donde funciona el cabildo. Dicen que les da temor permanecer en el edificio porque se les puede caer encima. La casona municipal, ubicada en el Centro Histórico de Pasto y donde funciona el Consejo Municipal, está a punto de caer, se denuncian los cabildantes. Desde el año pasado veníamos observando el deterioro total de la casona. Es preocupante, pero ya el presidente del Consejo, en reunión que tuvo con el alcalde de Pasto, ya definieron la situación y posiblemente el traslado se efectuará en pocos días en la casa de Don Lorenzo. Desde hace un mes y medio los miembros del Consejo no han podido sesionar debido al riesgo que representa la vieja estructura. Llevamos dos meses sesionando a media marcha y esperando una reubicación. Los especialistas aseguran que después del sismo registrado el pasado 9 de febrero, existe un daño en la cubierta. En 1996 esta casona fue intervenida con una inversión de 1.800 millones de pesos. Esa intervención parece ser que no tuvo en cuenta el reforzamiento de las estructuras. Por esa razón se restringió la entrada a los ciudadanos y los concejales no permanecen por mucho tiempo en el recinto. La reestructuración de esta casona, donde por un lado funciona el Consejo Municipal y por el otro la Secretaría de Educación Municipal, costaría aproximadamente unos 5 mil millones de pesos, recursos que aún no han sido aprobados por el Estado. Desde Pasto, Natalia Cabrera, Noticias Caracol. En choques con la fuerza pública terminó la protesta de usuarios del sistema de salud en el sur de Bogotá. Los pacientes, la mayoría, adultos mayores, bloquearon por espacio de dos horas la autopista sur por falta de atención. Julián Amado, ¿por qué no se dio atención hoy para más de 3 mil usuarios, no? Hola, Mabel, buenas tardes. Pues mire, la protesta la iniciaron los médicos y los trabajadores de esta IPS Corfe Salud, que le presta sus servicios a la IPS Cruz Blanca, a Salud Cop y a Café Salud, porque los médicos aseguran que hace más de un mes, casi dos meses, que no reciben salarios. A ellos, a los médicos, a la protesta, a los médicos, se unieron los pacientes, quienes fueron los que bloquearon la autopista sur por espacio de dos horas, y luego llegó la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, para poder recuperar la movilidad en ese sector. Ahí fue donde se presentaron los choques y no ha habido servicio porque los médicos pararon por la falta de salarios. Esto fue lo que sucedió esta mañana. Según las personas que bloqueaban la autopista sur entre Soacha y Bogotá, fueron agredidos por uniformados del Escuadrón Antidisturbios, que llegaron para recuperar la movilidad en el sector. Ellas llegaron y nos pegaron, a mí me empujaron, me botaron al piso, me pegaron fuerte, tengo un dolor metido acá. La protesta fue iniciada por los trabajadores de esta IPS dentro de las instalaciones del centro médico, según ellos, porque les deben varios salarios. Que por favor nos den una solución, nos tienen sin salarios, nos tienen con nuestra IPS de mora, nos tienen sin caja de compensación. Protesta a la que se unieron algunos pacientes para solidarizarse con los médicos. Toda la plata se la roban allá, y a ellos no les pagan, por eso no nos atienden, no nos atienden. Nosotros los atendemos a ellos, claro, porque ellos están reclamando sus derechos, pero nosotros también estamos reclamando nuestros derechos. En este lugar se prestan servicios como medicina general, fisioterapia, terapia ocupacional y de lenguaje, además de odontología, servicios que no se prestarán indefinidamente según los trabajadores. El interventor no nos ha dicho nada, estamos esperando que se haga presencia con el señor ministro de salud. Los trabajadores pidieron además ser tenidos en cuenta dentro de la reforma a la salud. Bueno, aquí yo les quiero contar, se atienden alrededor de 3.000 a 4.000 personas diariamente, y estas personas que deben hacer, las que lleguen a este sitio, que tengan cita médica en este lugar, deben volver a llamar a su IPS y reprogramar su cita para ser atendidos en otra fecha. Esta es la información que se desarrolla desde el sur de Bogotá. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Muchas gracias, Julián. Estamos en una oportunidad de oro para adquirir vivienda nueva, aseguró el viceministro de vivienda, Luis Felipe Henao, quien estuvo esta mañana aquí en Noticias Caracol. El funcionario dijo que la tasa de interés que entrará a operar el próximo mes es la más baja en la historia de Colombia. Cualquier colombiano, cualquier profesional que quiera comprar su vivienda, ¿por qué? Porque no hay ningún trámite, es ir al banco de su preferencia. No importa si tiene vivienda, eso sí, nada más puede beneficiar, puede ser segunda vivienda. Entonces, cualquiera lo puede comprar. Es la oportunidad de oro para poder beneficiarse de la tasa más baja en la historia del crédito hipotecario. El subsidio a la tasa va a ser para las personas que compren vivienda, en este momento, vivienda nueva entre 80 y 197 millones. Pero muchas personas que ya tienen un crédito de vivienda se van a ver beneficiados, ¿por qué? Porque pueden ir al banco de su preferencia y decirles que la tasa que tenían antes en el 12% se la bajen al 9.5. También vamos a llegar a las familias entre 1 y 2 salarios mínimos. A esas personas les vamos a ayudar, además de con el subsidio a la tasa, con un subsidio entre 12 y 15 millones de pesos para que paguen una tasa mensual de 180 mil pesos. Yo creo que el próximo mes vamos a ver una postulación a nivel nacional y vamos a destinar a este proyecto 86 mil créditos, 86 mil subsidios, para que las familias se postulen ante las cajas de compensación de cada... ¿86 mil en todo el país? En todo el país. Pero es un poquito, viceministro, ¿un país de 40 y pico millones de habitantes? Es mucho, porque este país construye al año alrededor de 190 mil viviendas, Manesa. Si estamos dando 100 mil viviendas gratis, vamos a dar 86 mil para familias entre 1 y 2 salarios mínimos y vamos a llegar alrededor de 50 mil para familias clase media, entre 80 y 200 millones de pesos, quiere decir que vamos a multiplicar la producción de vivienda en el país en un solo año. Gracias. Gracias.